Tierra bendita que es Solancha Corazón que nació pa' ser alegre Porque sabe perder como se pierde Pero grito contento cuando gano Que viva mi Olancho que es puro corazón Viva Olancho, viva Olancho Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a collo Viva Olancho, viva Olancho Tierra bendita bañada de luna y de sol Que bonito venir del pueblo manto Que bonito venir de Amacuapa O sea del bebedero o de la soledad Que bonito que todo, todo Olancho Que mi sangre sea sangre Olanchana Y llevar las costumbres de mi raza Metidas en el alma como algo sin igual Viva Olancho, viva Olancho Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a collo Viva Olancho, viva Olancho Tierra bendita, viva Olancho Tierra bendita bañada de luna y de sol Tierra que huele a collo Viva Olancho, viva Olancho Tierra que huele a collo Viva Olancho, viva Olancho, viva Olancho Tierra que huele a collo Viva Olancho, viva Olancho Viva Olancho, viva Olancho Tierra que huele a collo Viva Olancho, viva Olancho cariño, tierra que huele a pollón, viva Olancho, viva Olancho, tierra bendita vallada de luna y del sol.